Música No solamente es los problemas de adaptación al cambio climático o que estamos haciendo para prepararnos, sino en todo sentido Música Si yo me hubiera ido para acá, digamos, en Transilénio, ahora tipo yo hubiera tenido que compartir mi metro cuadrado de Transilénio con 14 personas y en el mundo lo normal es compartirlo con 4 a 6 Pero igual es una realidad que está bien Y esto de cómo sí se puede Somos muy buenos para escribir cosas muy bonitas, pero no se aplican Y además no hay como una continuidad en zonas que están conectadas pero son independientes de nuestra administración Me disculpa un poco el ejemplo también de Medellín que tiene supuestamente unos proyectos muy avanzados Pero pasas al sur en Vigado y es otro mundo, completamente diferente Como si las dos ciudades estuvieran separadas por una barriga Música Música Sin agua potable, las ciudades son limiadas Nosotros, lo digo el ideal ya, en enero del próximo año Más de la mitad de los municipios colombianos van a estar en razonamiento de agua Está demostrado y medido que quienes teletrabajan Tienen una calidad de vida, digamos, superior Se sienten más satisfechos en su organización Más honrados de trabajar para ello Quieren que hace más tiempo la organización Hay muchas personas que quieren ganar incluso un poco menos con la de tener un horario flexible o teletrabajo Música 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 Música